Chacho, Nico, Jaycee, Marti, ¿vale? Sergi, vienes por tu lado, vienes por tu lado izquierdo, bloqueo, Nico tú aquí, bloqueo para el Chacho, ¿vale? Y pick and roll rápido con el Chacho para buscar lado contrario aquí, ¿vale? Vete, Marti, Chacho, Nico y chica, no chica. Vete, Chacho. Nos dicen partidos, no estaba y le ha costado al Madrid los partidos. Vamos a ver esta última acción, Sergio Llull, 7 segundos, 6, 5, está en pista también Sergio Rodríguez, bola interior para Nicola Mirotic, la finta, la canasta, sobre la bocina, 26-21.